Música Tú quieres salve de mí, yo lo sé, solo ven y pídelo Aquí estaré para darte lo que quieres y cumplir tus deseos Yo no sé lo que a ti te detiene, déjala a ti mi bebé y póngalo Libérate, diviérbete, hazlo conmigo Será fantástico, romántico, seré tu chico único Solo tienes que venir y veré quedarte Romance, date un chance, que soy picante, quiero que trances Para ser tu amante hay que olvidarte Tú mereces que te den de querer Un hombre que te sepa comprender La persona indicada que los brazos deben tener La vida es así y lo tienes que entender Hay relaciones que no marchan bien Te toca decidir y escoger si seguir o empezar otra vez Eso está en usted Tú quieres salve de mí, yo lo sé, solo ven y pídelo Aquí estaré para darte lo que quieres y cumplir tus deseos Yo no sé lo que a ti te detiene, déjala a ti mi bebé y póngalo Libérate, diviértete, hazlo conmigo Dime chulita lo que vas a hacer, te vienes conmigo, te quedas con él Decide que quieres que tú no saber, si debes tener y no vas a hacer Me pides placer, de eso yo sé, te canto lo ser Me gusta tu piel, me sabes a mí, te quiero tener Te meto conmigo, olvídate de él Y vengas el tiempo que ya no te toca, que ya ni te habla de cosas hermosas No hay detallita, no besa tu boca, ya no te regala los ramos de rosa Decide lo mismo y tiene ya otra, el fin de semana te deja bien sola Es malo saber que no te valora, por eso que más te buscas ahora Tú quieres salve de mí, yo lo sé, solo ven y pídelo Aquí estaré para darte lo que quieres y cumplir tus deseos Yo no sé lo que a ti te detiene, déjala a ti mi bebé y póngalo Libérate, diviértete, hazlo conmigo Será fantástico, romántico, seré tu chito cúmico Dime chulita, tú qué vas a hacer, también es conmigo, te quedas Será fantástico, romántico, seré tu chito cúmico Hazlo conmigo Este es Jason y el Mighty En el Drap Encho Record Mighty Record DJ Combi En el Drap En el Drap Yo no sé lo que a ti me hago Pero no se me lo hago En el Drap En el Drap